Gracias Mario, muy amable. Estamos escuchando al Pampa Navarro. Por mi país de Daniel Marretini y el Pampa Navarro. Rubensito, te agradecemos tu visita hermano querido. Gracias a vos Mario, gracias a vos Darío, al operador de la técnica también, a todo el equipo de... A nosotros es un placer estar con gente que realmente sabe lo que es Mario Plata. Y es lindo porque me interesó hacerlo, me interesó, porque vos podés estar años y años estando en una ciudad y no conoces un pito a la vez, a mí me interesó, me interesó y sobre todo me interesan lo que hacen los demás y le busco la parte que no conocen los demás, viste como... es fácil decir, el autor de esta letra, no, pero tiene otras letras, voy a la parte que no conocen los demás, me gusta lo difícil, hurriar, me gusta, viste como las ratas, bueno, soy rata de biblioteca, me gusta agarrar lo que otros no saben y eso quiero hacerlo yo, me quiero destacar yo ahí. No con lo que saben los demás, o un tema, vamos a decir un tema, por ejemplo, un intérprete, cantan todos los chequeños para decir, no, no, yo quiero agarrar algo de Jorge Cofluna. Y bueno, viste, pero la diferencia está la más, la diferencia está. Gracias Pato por venir. Un gusto. Después lo descracho a los tres. El deseo enorme de este programa y todos nosotros, que sean felices. Gracias. Y bueno, gracias por estar Rubén. Y bueno, nos vemos a ustedes, por favor, realmente. Gracias por estar y no va a ser la última. No va a ser la última. Rubén Alberto Venegas, un decidor de nuestras cosas, pero un tipo, yo digo que es un buscador. Es una luz que el tipo se prende y se prende en un lugar y no se apaga así nomás, sino que te va contando todo lo que él ve, pero no le erran nada. Y a los pequeños les digo que yo no dejé de cantar, ¿eh? No. No me ven en las peñas, ¿por qué? Porque hago otra música. Claro. Y la música que yo hago, me deja. ¿Seguís con los charros? Yo solo. Yo solo canto. Yo ya tengo, ya tengo, ya tengo una cartera de lugares y ya lo tengo. Por eso lo canto en las peñas. Muchos dicen, che, no canta más. Venegas está cantando más que antes. Hace rato que no te quedé con las piltas. No, Venegas está cantando más que antes. Lo que pasa es que yo ahora estoy con otra música, pero el folclore nunca lo dejé. Gracias Rubén. Bueno, gracias Rubén. ¿Qué música tenemos ahora? Bueno, y ahora vamos a cerrar con los clases.